Establecimientos en Quintana Roo deberán solicitar al ingreso de los clientes un comprobante de prueba negativa o su esquema de vacunación para tener acceso, anunció el gobernador del estado Carlos Joaquín González, como una medida que permita evitar retroceder a semáforo epidemiológico rojo por el alto índice de contagios de COVID-19 y alta demanda en los hospitales. Hemos tenido, sí, un incremento en la ocupación hospitalaria en los últimos días, afortunadamente no de la misma proporción en el crecimiento del número de contagios. Les cuento, hace algún tiempo este virus se decía que una persona contagiaba a dos, que dos contagiaban a cuatro, que cuatro contagiaban a ocho, ahora no, ahora hablamos de que una persona puede contagiar hasta ocho personas a la vez. Se reforzarán las medidas para control y combate del COVID-19, dando inicio con la vacunación de mayores de 18 años, se promoverán espacios seguros y abiertos en restaurantes y hoteles, vigilarán ferries, yates, embarcaciones turísticas y marinas, así como en el transporte público, además de evitar las reuniones sociales. El día de hoy llegamos a poco más de 40% de ocupación hospitalaria a nivel estatal, tenemos que ir reduciéndolo todavía, tenemos varios hospitales en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal, en Cozumel, con porcentajes que están por arriba de los 40, 50 puntos de ocupación hospitalaria y que no podemos permitir que sigan creciendo. El gobernador Carlos Joaquín estableció el cierre de vialidades y avenidas principales durante la noche, mantendrá el programa de pruebas rápidas y fortalecerán el trabajo con los ayuntamientos para la prevención de contagios en espacios públicos. Estableció como obligatorio responder el cuestionario Juntos Evitemos el Rojo e identificar las colonias con más casos de COVID-19 y señalar los puntos de alto contagio.